El domingo por la tarde Me vestí muy elegante Para concertar naciste en la que te vería Y nunca llegaste Como me lo prometiste Pero nunca lo cumpliste Esperé bastante tiempo Estaba lloviendo y me desesperé Cuando se hizo ya de noche Encendí pronto mi coche Y me alejé de aquel sitio Para irme a otro solo a llorar Pero no logré llegar Antes que se derramaran A través de mis mejillas Unas lagrimillas Y quise cantar La canción más triste Que me imaginaste Que podré escribir dignidad Solo por tu desamor Cuando se hizo ya de noche Encendí pronto mi coche Y me alejé de aquel sitio Para irme a otro solo a llorar Pero no logré llegar Vivirte inspirado solo por tu desamor Que me alejé de aquel sitio Y me alejé de aquel sitio Y me alejé de aquel sitio No logré llegar Gracias.